Se abanderaron como una brigada para apoyar al único hospital pediátrico del territorio en el momento más crítico de la pandemia en Cienfuegos. Tras las vestiduras de protección quedaron relegados los grados militares o las profesiones. Ayudar en cada tarea que hiciera falta resultó la orden recibida de su jefatura. Cuando empezamos estaba en el área de la cocina ayudando con los alimentos, las viandas, pelándolas para que salieran más temprano los alimentos. Después nos pasaron para acá, para la zona roja y aquí estamos colaborando con lo que es las camillas, los traslados, los radios X, los ultrasonidos, las altas, los traslados a otros centros de aislamiento. La enfermera Cecilia los ha comandado en zonas rojas y ellos han aprendido a andar este hospital en auxilio de médicos y pacientes. Fue algo muy difícil, el hospital completamente lleno, todas las salas que teníamos donde contábamos con ocho salas y un cuerpo de guardia. El cuerpo permanecía a las 24 horas lleno de niños enfermos y nada, luchamos contra la pandemia y junto a nosotros se incorporaron los compañeros del Minin, los cuales su ayuda ha sido incondicional. Hemos contado con ellos en todo momento, en todos los frentes, ellos han ayudado en todo, con los pacientes directos en sala, rayos X, ultrasonidos, todos los traslados, las altas. Ellos han cooperado en todo lo que hemos necesitado y gracias a ellos creo que la tarea nos ha sido un poco más fácil. En algunos casos han puesto en práctica lo que saben hacer, en otros han apelado a su condición de padres y a sus propios recuerdos de la infancia para aportar en esta causa de tanta sensibilidad. Cuando tú ves a los niños ingresados en la sala enfermos, a ti te pasan mil cosas por la cabeza porque tú mismo tienes muchachos, tienes niños en la casa y los cuidas y entonces al ver todo eso tú quieres hacer todo lo que está en tus manos para ayudarlos. Aquí, estamos aquí apoyando aquí en todo lo que haga falta. Estoy contento, estoy contento de agradecer de una manera u otra todo el cariño y el afecto que los doctores cubanos me hicieron cuando me queraron, cuando tenía 16 años de corazón, cuando me atendieron en el callocentro de Santa Clara. Saberse útiles y protegidos les hizo vencer los temores al contacto tan cercano con pacientes positivos. Hasta ahora no he tenido miedo de enfermarme porque al final estamos salvando vidas y nosotros podemos enfermarlo pero con los medios de protección que nos dan aquí y el cuidado que nos dan y nosotros nos protegemos mucho, no debemos enfermarlo. De los padres también han percibido la gratitud. Las mamás están muy satisfechas con la labor de nosotros y más cuando nos dicen camilleros o médicos y le decimos no, que somos militares, yo mismo que soy bombero, ah sí, pero qué buen trato y eso sí. Arduas jornadas que en tiempos tan complejos han formado lazos de admiración y agradecimiento mutuos. A ese personal hay que destacarle y darle un aplauso a las nueve de la noche como se hacía antes, no diario, porque la verdad es que están haciendo una labor extrema, una labor sobrehumana, que se ve en el día a día y en el trato con los pacientes. Yo creo que si no llega a ser por la ayuda de los muchachos del Minim, por la ayuda desinteresada de otros organismos de la provincia, ayuda incluso de los estudiantes de medicina que se han brindado desinteresadamente a venir, aún así estando ellos cumpliendo otras funciones han decidido incorporarse a las instituciones, sobre todo a los hospitales para ayudar. Créeme que si no hubiera sido por esa ayuda desinteresada de todas estas personas mencionadas, esto no hubiera sido posible, por lo menos esta mejoría que estamos viendo en estos últimos días, en estas últimas semanas. Otra historia de solidaridad entre cubanos que trabajan unidos por el más sagrado de los fines, la vida. Marian Cabrera Ruiz, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.